¿Qué ha quedado claro el índice de actualización establecido en el mes de marzo? Era automático, es decir, que conocida la publicación, nosotros automáticamente debíamos cumplir la cláusula ya establecida. Bien, ¿de cuánto sería el básico, el saldo básico de los docentes en este caso y con este aumento que van a otorgar? Bueno, acuérdense que es el valor índice, se incrementa en el 12,4 respecto al del mes de agosto. ¿Hay algún monto que la provincia va a erogar? ¿Ya tienen algún monto? Aproximadamente creemos que esto nos significa 2.800 millones de pesos. Con respecto a las medidas de marzo, ¿qué es lo que le parece de acuerdo a su conocimiento? Mire, cuando hay una alta inflación, realmente los más perjudicados son los asalariados, las personas de menores ingresos, los jubilados, los pensionados. Entendemos que son medidas paliativas que hacen muy bien al bolsillo de muchos sectores. Así que, bueno, con agrado estamos viendo estas medidas que van a aliviar el bolsillo de una gran cantidad de argentinos y argentinas. Y justamente se necesita aliviar esta actualización, va a quedar de la siguiente manera. Estos son los resultados, los ponemos en pantalla para, atención, contarles cómo va a ser la cláusula de actualización en la provincia de San Juan. Será del 21,8%, una suba acumulada de enero a septiembre de 7,9%. Esta es la cláusula de actualización en la provincia de San Juan para llevar un poco el panorama de cómo sería entonces el aumento salarial del que hacía mención recién la ministra de Hacienda, Marisa López. Para el personal contratado será de un 34% este aumento salarial, teniendo en cuenta que los que se desempeñan en servicios generales van a cobrar 120.000 pesos. Para tenerlo en cuenta, en cuanto a la administración, administrativo será un monto de 160.000 pesos. Finalmente, para los profesionales tendrán una ver de 240.000 pesos. Esta es la actualización, entonces, en cuanto al aumento salarial. Más información con Lucas. Muy bien, ahora vamos a hablar del ámbito de los jardines porque la escuela ENI 73, ENI número 5, estuvo participando, mejor dicho, de la Semana de los Jardines y realizando una actividad donde, bueno, estuvieron entregando dibujos que realizaron los chicos a los vecinos de la zona de esa escuela. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y estamos festejando la semana tan especial que es para nosotros del nivel inicial. Así que ayer hemos...